¡Hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos aquí en Broforce! Un episodio más, continuamos en las zonas invadidas por los alienígenas Desde el episodio anterior los alienígenas han empezado a invadir Tío, vale, han empezado a invadir el mundo, Vietnam Entonces hay que repetir ciertas zonas, ahora con más dificultad porque está el alien, o sea, hay aliencillos ¡Jo, tío! ¿Por qué tarda tanto? No es normal, ¿eh? ¡Nada normal! Que este juego no carga una mierda Veinte, diecinueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis, quince, catorce ¡Jo, tío! Vale ¿Este quién era? Ya no me acuerdo de este tío, tío Ya no me acuerdo De quién era este ¡Va! ¡Uh! Que hay huevos, tío ¡No! ¡No! ¡Ah! Se me ha agarrado Por favor, ¿eh? ¡Uh! Vale, habrá que bajar así ¡Nope! ¡Nope! ¡Ah, tío! ¡Ah! Si te agarra la esta parece un alien ¡Ah, qué guay! Si te agarra la... Tío, tarda un montón en cargar Es ilógico Es muy ilógico ¿Por qué? ¿Por qué tarda tanto? El nivel es más largo Este era el soldado aquel Que nadie sabía quién era Madre mía ¡Ah! Hay viendamitas todavía No podemos unir fuerzas o algo Es corrosivo el... La sangre también ¡Oh! Te mata sí o sí, ¿eh? Si te agarra te mata sí o sí ¡Ah, tío! Vale, si te agarra el... A lo mejor te puedes... No sé si te puedes escapar o no Pero parece ser que no ¡Oh! Es corrosivo la sangre O es que me ha dado a mí la sensación ¡No! ¡Uf! Vale, se quema, se quema Como los Simpsons Papá se quema Papá no se quema Papá se quema Papá no se quema ¡Ya está! ¡Uh! ¡Hay que ir bajando! ¡Hay que ir cada vez más bajo! ¿Qué encontraremos al final? El... Un pedazo... Un pedazo de alienes gigante Venga Ya no me trolees Venga Por favor, brofors Por favor Un poquito de consideración ¡Uy! ¿Ha muerto el diablo? ¿Cuándo? Míralo, está ahí muerto ¿Cuándo hemos matado el...? ¡Jope, tío! ¿En serio? Ridículo ¡No! ¡Qué ridículo! Me ha matado el primero Tío ¡Qué ridículo! Estos tiempos de carga Tampoco es que esté cargando Mil aliens, tío ¿Será porque es DLC O que está en alfa? No sé Si es cosa de mi ordenador Muy mal Si es cosa del juego Mal, tío ¡Jope! Imposible, ¿eh? Maneo Es que hay que salvar pronto Pues si no Vale Eso era un poco obvio Pero bueno Vale Ah, sí Lo mejor para matar a aliens Es este Horrible, ¿eh? ¡No! ¡Oh, Conan! Mira, Conan Madre mía ¡Corre! ¡Uh! ¡No, tío! ¡Es falso! No llego No llego, ¿eh? ¡Con dos cojones, hombre! Sí, es corrosivo, ¿eh? Sí que es corrosivo Mola, tío Los detallitos Sí que es corrosivo El... La sangre de estos bichos Son aliens ¿Para qué? Te voy a llamarlo de otro modo Mola, pues Si a lo mejor Le meten más DLC De otras películas Si han metido alien Pueden meter, yo que sé Como está en alfa ¿Sabes? Pueden hacer lo que quieran Vale, ojo Venga, hombre Venga, hombre A pastar Este era Solid Snake Ah, tonto ¡Uh! Cuidado Vale Munición Ojo Ya, los humanos Te dan tanto igual Ahora Son tan poco Son una amenaza tan Poco Mira, estaba aquí el demonio Verás 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 cuánto va a tardar Verás Jope Es ridículo, tío Voy a contar los segundos Lleva 10 Unos... 15 segundillos Ridículo Oh, Ripley ¿Cómo no? Al menos el... La sangre corrosiva No te... No te mata O sea, no te hace... No te... Destruye el suelo Pero a ti no te... ¡Eh! ¡No! No lo había visto, tío Allá arriba hay mierda, eh Madre mía, Ripley Cómo ha cambiado, eh El rollo Los deja Al primer disparo los deja No, ha muerto Madre mía Blade tenía que ser A ver qué hace Blade Contra aliens Ahí no hay nada, ¿no? Aquí arriba No, no hay nada Es para que estuvieran ellos, ¿no? Hay calaveritas O son los... La piel del alien No sé ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Vaya, ya me he quedado sin espadas de esas Vale ¡Ojo! ¡Eh! ¡Mira! ¡Han cambiado la jaula! Madre mía ¿Quién era este? Ah, este era el que paraba el tiempo ¡Ale! Espérate Está muriendo Ah, no he podido No he podido pegarle, tío Ah, tío Esto duro, el bicho este Es muy duro El alien ese ¿Por qué tarda tanto? Es ridículo ¿Por qué tarda tanto? No lo entiendo No Aquí ver, no Quita Que te lo dices en mierdas ¿Quién es ese? ¿Dispara para abajo? ¿Quién es esa? No sé quién es esa Cherry 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 Bowen No sé quién es Dispara con la pata O sea, es una película, eh ¿Sabes quién tendría que estar? Tendría que estar la de Kill Bill, tío Tendría que estar La novia Ya hay un momento en que no sabes ni quién tienes Este todavía, pero ¡Uh! Que yo en piedras ¡Venga, venid! ¡Uh! Está lleno Mirad, aquí hay que aguantar Por si acaso ¡Cómo moda! El arcade ¡No! ¡Hombre! Indiana Jones A ver qué haces tú contra un alien Ya está ¡Veas, ahora! Por favor, dame otro personaje Los hermanos Que a la traba ¿Y si le doy por debajo? Tiene que ser más abajo ¡No! Tiene que ser más abajo Si quiero hacer eso Tiene que ser más abajo Nada, pasa, pasa Vale, a este no le stuneas, eh Vale ¿Conan? ¡Oh! Sí, lo he matado a golpes Con eso ¡Oh! Grande, Conan Di que sí El último El alien grande no sale ahí En el Area Liberated ¡Ah! Qué ridículo El tiempo de carga, eh ¡Súper estúpido! No sé por qué Es tan largo No lo entiendo El juego se ralentiza un poco Está en alfa Ya lo sé Pero, macho Antes de añadir DLCs y personajes Añadirle Mejoras de rendimiento Que vaya mejor el jueguecito ¿Cuánto llevo de partida? No sé Pero esto sigue Hemos salido ya de la ¡Uh! Mejor romperla, ¿sabes? No te deje pasar ¡Ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! No se ha metido Donde yo quería Se metiera ¡Ah! ¡Sí! Los empalan ellos también, eh ¡Madre mía! Eso es muy grande, eh ¡Uh! Ese es muy grande No le he hecho daño, ¿no? ¡Uh! Eso no se mata Eso no muere, eh ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! No sé si muere o no Pero no me voy a quedar A averiguarlo ¡Tío! ¡Aliemos fuerzas contra los alien! ¡Oh! Vaya Pues Ahora ni siquiera ha cargado esto Está genial Sí, sí Es un Gran Está muy bien optimizado ¿Cuántos segundos, eh? ¿Quince? Se ha colapsado ¿En serio? ¡Ah! Se ha caído Espérate Vale He volvido a... He volvido ¡Ahí va! Acabo de decir he volvido Vale Perdón No, tío Se te agarra He vuelto a esta zona A esta zona Porque ha craseado Literal O sea, ha craseado Literalmente O sea, no... No ha dejado de funcionar Así que nada Ha craseado He volvido He volvido a esta zona Y nada A ver qué... ¿Qué pasa ahora? He volvido ¡Ay, qué dolor! Como yo Un estudiante de la RAE He podido cometer un error así Este bicho no muere, eh O sea, ese bicho de ahí No muere ¡Oh! Perfecto Ha sido genial ¡Oh! ¡Corre! ¡Oh! ¡Buah, tío! Eso no muere Eso no muere Eso no muere ¿Qué dices? ¡Falso! Pues me había quedado justo ahí En ese punto Ahora supongo que Me dejará Pues ese bicho es indestructible Perfecto Algo Por final Por final Algo que la violencia no puede resolver Un super alien Alien muy grande Incluso el otro se mata, eh El que es un to largo Pero ese no Por cierto Antes cuando volvía para aquí Tenía el que tiraba granadas Y si se la cuelas en el alien a la boca Hace ¡Bum! Y le explota toda la cabeza Y ya está Muere directamente Está bien Es un detalle de pureza Lógico Vale, Conan Siempre está bien Tener a Conan aquí ¡Jo, tío! Tanto asco las piedras ¡No! ¡Venga ya! ¡Qué asco de lanzas! ¡Qué asco de lanzas! Que cuelgan del techo ¿Por qué tarda tanto? Es más, ha craseado antes, eh No sé yo No quiero tocar mucho Lo mismo está llegando a sus límites El juego Que no hay más No hay más Juego Y ahí termina de momento Hasta que lo terminen El boss final Dime que es Hitler En la cabeza de un alien Ya estamos con la señorita esta No sé quién es No sé quién es, tío ¡Nino, nino! Es mejor Sin duda Hay que ir por abajo, tío Adiós pinchos, ¿sabes? A ver, ya está No, perfecto Este mola Muy bien No, ¿qué dices? Le he dado de lado ¿Cómo puedes morir si le has dado de lado? Y lógico Vale, hay que correr Aquí es donde se me ha colapsado antes A ver ahora Vale, no No, no colapsa O sea, antes ha colapsado Ha colapsado Ahora ya, en teoría, debería funcionar Porque ha salido el tiempo y tal Antes había solo salido una araña alien Había solo salido Madre mía Hoy estoy Hoy estoy vocablos, ¿eh? No queda mucho, ¿no? De este mundo Este nivel Tío, pierde emoción Si se queda así pensando Venga, hombre Todavía queda más Neo ¡Oh! Esa bala Esa bala esquivada ahí Bien rica ¿Qué es eso? Esto de aquí Este suelo ¡Oh! Perfecto Perdón No he visto a la araña Vale, solo tienes dos vidas, ¿eh? Para hacer esto ¿Cómo puede... ¿Cómo puede cargar... Tardar tanto sin niveles una mierda? ¿Qué mapa estás cargando? O sea, ¿qué estás cargando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas? ¿Qué haces con tu vida? ¿Cuál es nuestro hemisferio? ¡Venga, por favor! Falso Eres un falso Por dios, ¿eh? Poco de defensa No chuta esto, ¿eh? Venga, que ya va Yo confío en él Rambo ¡Oh! Por un momento he pensado que era el de... Mortal... El de Tekken El suelo ese no hace nada, ¿no? ¡Oh! ¡Ahí saltas más! ¿No? Sí, saltas un montón No sé, cuando casas ahí Le das ¡Jope! Pues ya está ¡Ah! Pero le he tirado la granada en la cara ¿Ves? Lo he conseguido No me convences ¿Quién es este? Ah, ya no conozco a la gente que viene, ¿eh? ¿Quién es este, tío? ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Qué es eso, animal? ¿Cómo le doy? Ah, se va echando para atrás ¡Madre mía! ¡Bah, tío! ¡Madre mía! ¡El alienazo! ¡Mamá alien! Espérate ¡Tío, eh! ¡Qué falso es esto! Vale, no Makiber caca Bueno, no sé que se coma el pollete ¡Oh! ¡Ha muerto! ¡Madre mía! ¡Nivel dentro del cadáver! No, pero Makiber ahí no podía entrar ¡Oh, espera! ¡Hay un corazón! ¡Todo épico! ¿Eso hay que matarlo nada más? ¿O hay que hacer algo raro? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! Vale No es que haya colapsado ¡Oh! Pues aún queda bastante, eh Bueno, lo dejamos por aquí en este episodio En el siguiente haremos más Aún tienen que quedar muchos alguien por matar Sin nada En principio sabes todos Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!